Vamos a empezar primero, antes que empiece mi testimonio, con el verso de Abreo 5.8 Y eso dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufrió aprendiendo lo que es la obediencia Una de las cosas que van a entender sobre mi testimonio, y aquí vemos que fue lo que sufrió Cristo Para él poder entender la obediencia, pero también en mi vida hubo mucho que yo sufrí Mi mamá en quinto grado se murió de un error en el hospital Después el papá mío pensó, bueno, en deber que mi hijo se vaya para la calle Y esté con las pandillas, y se vaya con los delincuentes Lo voy a poner a jugar para que se haga un pelotero, ¿verdad? Y entonces en eso yo me empecé a desarrollar, pude tener mucho éxito en mi carrera Y entonces a los 19 años, cuando yo fui a firmar con las merones Que iba a firmar con los Baltimore Orioles, mi papá se muere Dos años antes de que empezaba, antes de que mi papá se muriera Yo empecé a usar drogas Y hice de marihuana, cocaína, muchas cosas diferentes Pero ahí empezó la parte de mi vida de la desobediencia a mi papá Una de las cosas que de verdad trató bien duro conmigo fue que yo nunca pensé Que a los 19 años mi papá se iba a morir O sea, a los 17 yo empecé a ser desobediente Pero nunca sabiendo que dos años después ya nunca iba a ver a mi papá otra vez Y algunos de nosotros tenemos nuestros papás Y no estamos siendo fiel a ellos Y no estamos tomando nuestra responsabilidad de ser hijos a ellos Y respetarlos y honrarlos Porque de verdad que uno de los carácteres de un hijo Es ser fiel a su papá Es ser fiel a la visión que Dios le ha dado a su papá Entonces a los 19 muere mi papá Yo me tiro para la calle, yo miro a los cielos y le digo a Dios Dios, Dios, yo te odio y nunca te voy a hablar otra y otra vez Porque yo no sé qué yo te hice a ti Para que ya con 19 años yo esté sin mamá y sin papá Entonces yo le dije, yo más nunca te voy a hablar Y me salí para la calle Ahí en la calle, claro, uno sabe lo que va a encontrar Las pandillas, la mafia, las drogas, las mujeres Y eso tomó un tiempo hasta que caí preso Entonces ahí me dieron tres años Y tuve que ir para la prisión Y ahí fue otro tiempo más de sufrimiento Como están viendo en mi vida Han sido muchas tallas de sufrimiento Pero si vemos en la vida de Josué Él también tuvo mucho sufrimiento Los hermanos de él lo vendieron Lo llevaron a la esclavitud Tuvo en la prisión Pero en todo eso, eso fue un trato de Dios Con él para su vida, para prepararlo Lo que él tenía que hacer El llamado que Dios le había dado Para mi vida ha sido lo mismo Sobre todo esto, aunque han sido unos tiempos Bien fuertes en mi vida Fueron unos tiempos que desarrollaron La persona que yo soy hoy Y entonces han desarrollado en mí Un deseo de entender Lo que es lo malo y que es lo bueno Como el pastor de nosotros dice Lo que era comer caquita Y ahora estoy comiendo coco Entonces hay una diferencia Entonces caigo en la prisión Salgo de la prisión Cuando salgo de la prisión Ahí conozco a mi esposa Nos casamos Cuando me casé con ella Ella tenía una hembra y un varón De su primer matrimonio Y yo pensé Bueno, déjame casarte con ella Porque yo pensé Y yo todavía no era cristiano Pero yo sentí en mi espíritu Que como que por qué ¿Qué hicieron estos dos jóvenes Para estar en esta posición De no tener un papá? Yo voy a tratar de venir a ser un papá Pero el problema es que Lo opuesto de ser un hombre es un niño Y ser un niño Lo único que uno piensa es en él mismo Y todo lo que uno hace Es para sacar el beneficio De lo que uno quiere A lo que le cuesta a la otra persona Y ese es el espíritu del huérfano Y ese era un espíritu Que vivía en mi vida muy fuerte Porque después que yo me tiré Para la calle Todo lo que yo hacía Todo lo que yo quería Y con toda la gente Que yo estaba asociado con Todo eso era una relación Que todo lo que tenía que salir Era para beneficiarme a mí No había nada para nadie Y sabemos que Cristo Que fue el modelo del hijo Lo hizo a lo opuesto, ¿no? Porque él vino Que nosotros hoy Podríamos tenerlo todo Al costo de él Ir a la cruz Hace dos mil años, ¿no? Y tomar la sangre de Cristo Y con eso él dice Que él nos lavó Y nos hizo nuevos La Biblia dice Que todo lo viejo ha pasado Y todo lo nuevo Es la nueva creación En nosotros, ¿verdad? Entonces Conozco a mi esposa Sigo en lo mismo Pues claro Porque recuérdate A no tener un modelo Los modelos son Lo que son el ejemplo De cómo la persona Puede ver, tocar Y saber cómo es Que uno va a hacer Yo, mi papá Lo perdí muy joven Entonces yo fui a la calle Buscando un papá Pero nunca pude encontrar eso Entonces Sigo en lo mismo Entré otra vez A las drogas y eso Y entonces Hace como nueve años Ya yo he llegado Estaba llegando un tiempo Donde ya yo estaba Hasta jarto de yo mismo ¿Verdad? Yo había llegado un tiempo Que yo ni yo mismo Me quería ver Ya en el espejo ¿Verdad? Y empiezo a sentir Que bueno A lo mejor Si yo puedo darle Algo para atrás A los jóvenes Y a lo mejor Puedo ayudarlos A ellos Que no tengan que hacer Algunos de los errores Que yo hice A lo mejor En eso me voy a poder Sentir mejor Y con todo eso Aunque eso suena muy bien Nada de eso era Con el corazón De ayudar a la otra gente Yo estaba buscando Todavía ver Cómo era que yo Me iba a llenar Mi vacío Y nosotros sabemos Que las cosas No llenan el vacío Porque la vida Dice que bueno Que el hombre Tenga todas las posesiones Y pero a lo último Perder su alma ¿Verdad? Entonces lo mismo Es lo mío ¿Verdad? Pero como quiera Eso fue lo que Dios Trabajó en mi vida Para entonces yo Poder acercarme Y necesitar un abogado Entonces el abogado Que yo necesitaba Uno de los amigos míos Me dice Oye El pastor de mi iglesia Es un abogado ¿Por qué tú no vas Y hablas con él? Yo dije Ok perfecto El día teníamos la cita Él me llama Y me dice Oye yo no puedo ir Pero como quiera Vete a ver Al señor Joaquín Molina Entonces Ese día Ustedes lo conocen Que es el que escribió El libro Mi papá espiritual Tuvimos una reunión Y en esa reunión Pasaron muchas cosas Diferentes En él hablándome Y enseñándome Como un papá O un hijo Del plan de Dios Para mi vida Que yo de verdad Nunca lo había oído Había leído de la Biblia En la prisión Y entendía Un poquito de la Biblia Pero no tenía Entendimiento De lo que era Ser un hijo Y especialmente Que tener un papá Que me estuviera hablando Entonces ese día Yo le dije a él Lo que yo quería hacer Y lo que yo estaba Pensando hacer Y en el desarrollo De eso Él Yo ni sé Tuvo que ser El Espíritu Santo Que le habló Y él me dice Oye Jorge ¿Tú sabes qué? No hagas ese campamento Para los niños Y yo decía Pero ¿Por qué no? Y él me dice Oye Porque cuando esos niños Encuentren droga Marihuana En tu vocillo O encuentren pornografía En tu teléfono Tú estás Indo para allá Como si tú vas a ser El campeón de ellos Pero de verdad Tú lo que vas a ir allá Y tú eres un cero Y le vas a romper Los corazones A estos niños Que ya están Con un vacío De no tener papás De estar en familia Separado Y entonces En ese momento Me recuerdo yo Y siento que El Espíritu Santo Me dice Dale a él El pito de marihuana Que tienes en el bolsillo Entonces yo dije No way Si yo le doy eso a él Me va a botar de aquí Porque él se va a dar De cuento Que el niño Que necesita ayuda Soy yo Y no los niños Que yo voy a ayudar Entonces Por la primera vez Oye esto Y esto es bien importante Por la primera vez Después que murió mi papá Yo sabía Que yo había visto El hombre Que yo quería ser como él Ya eso estaba pasando Ahí espiritualmente Fue Una cita divina Por Dios Dios no hace errores Dios sabe Lo que está haciendo Dios sabe Dónde ponerte Si Dios te puso En esta casa Es porque está en tu casa No es para estar aquí Entonces Claro Yo no le di El pito de marihuana Porque no quería Tener problemas No quería Que este Me bote Y entonces Ahora yo voy a perder Lo que yo sentía En mi espíritu Que iba a ser mi papá Entonces Estamos a punto De irnos Y entonces Ahí de verdad Que me da súper duro Y me dice Mira Jorge Si tú quieres ser un payaso Vete por un circo Aquí en Miami Hay 20 iglesias Que están produciendo payasos Porque ustedes saben Que si su iglesia Está pudiendo Está produciendo payasos Es un circo Porque Dios Le dio un mandamiento Y una orden A la iglesia Para hacer La identidad De Dios Para crear hombres La casa de Dios Es donde Dios Va a usar los pastores Los evangelistas Los 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 maestros Está en fechos Creo que 4 13 ¿Verdad? O 4 11 Empezando al 11 Como hasta el 16 Habla de los 5 Regalos que Dios Le dio a la iglesia Para establecir Al hombre Entonces Él me dice Oye Vete O si tú quieres Que yo te ayude Entonces yo te voy a ayudar Entonces Yo me crié Católico ¿Verdad? Y yo no sabía La diferencia Entre un cura Y un pastor Y para mí Los curas Que yo había conocido Ninguno de ellos Eran serios O de verdad Que no entendía Pero si saliendo De la oficina Caminando para mi carro Yo sentí una convicción En mi corazón Porque él me había dicho Una cosa Me dijo Jorge Si tú y tu esposa No están en acuerdo Tus oraciones No van a llegar A los cielos Y olvídate Que Dios No va a poder Hacer nada contigo Entonces yo Mi pensamiento Bueno Pero déjame recordarme Que fue lo que yo le hice A mi esposa Este día O aquel día Recuérdate Que mi matrimonio entero Con mi esposa Fue establecido A base De lo que yo podía Coger Y sabemos Que la Biblia dice Que si tú te vas a casar Que tú seas como Cristo Como la iglesia ¿No? Y que trate a tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia Que murió por ella Pero yo no Mi matrimonio Estaba establecido En yo Yo y yo ¿Verdad? Recuérdate Que lo opuesto Es un niño Si yo era un niño ¿Tú sabes Quién era mi esposa? Mi mamá ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde tú estás? ¿Cuándo vas a ir a trabajar? ¿Qué haces? Y eso era todo el día Ella mira Como una gota aquí Una gotica ¿Verdad? Porque el niño Mal criado Todo lo quería para él ¿Verdad? Entonces cuando yo estoy Saliendo De la oficina Antes de llegar al carro Yo siento Que Dios me dice Oye Tú eres un camilón Un camaleón ¿Sabes lo que es eso? Que sabe que Donde se monta Ese es el color Que él toma ¿Verdad? Esa era mi vida Yo con cada persona Que estaba Y con mi esposa Todo lo que yo hacía Era para mí Él me dijo Tú nunca le has dicho La verdad a ella Solo la llamo en el carro Le digo Oye quiero pedirte perdón Y ella me dice ¿Qué hiciste ahora? Le dije Todo lo que te he dicho Del primer día Que te conocí Es una mentira Ella me dice ¿En qué droga tú estás? Ha estado casado Seis años Y tienes tres niños No quiero hablar contigo Y me colgó Entonces fui para la casa Y cuando llego allí Yo le dije Oye Yo no sé ser el hombre Yo no sé ser el esposo Y olvídate de ser papá Tú estás pidiendo Que yo te dé a ti Lo que yo no tengo Solo claro Lo que yo hice Me fui corriendo Para no tener que dar La responsabilidad O darte cara De no poder darte Lo que tú quieres Entonces ella me dice Bueno veo que no estás borracho Y veo que no estás en droga Pero yo creo que tú Has perdido tu mente Porque tú no hablas así Entonces yo me di Ese día ¿Verdad? Que lo más importante Que hay en el caminado este Es que un papá Esté trabajando con un hijo Para poder haber hijos Vamos a necesitar papás Porque son los padres Que tienen que venir A bregar con la vida De los hijos Ese día La vida dice que la verdad Estará libre ¿Verdad? Pero vieron dos verdades La verdad de la Biblia De la palabra de Dios Y la confrontación De lo que yo creía Era un hombre Uno que toma mucho Uno que se pelea mucho Uno que hace mucho sexo Uno que sabe llevar dinero Al banco Yo sé que en Argentina No hay ninguno así Son nada más los puertorriqueños Los cubanos de Miami ¿Verdad? Vi que ese día Eso era un payaso Y ese día Dios me liberó De una adicción de cocaína De 17 años Pornografía 24 Cuatro años Y alcohol Y marihuana de 20 Y fue el poder De mi papá espiritual Mi pastor Poder y traerme la luz Si nosotros Hubiéramos apagar Las luces aquí Se pudiera esto aquí Que no se puede ver nada Pero aprenderla La tiniebla La tiniebla se tiene que ir La tiniebla se tiene que ir Son las áreas de ustedes En las áreas de ustedes Que son hombres Y déjeme decirle algo Esta talla de ser Es el hijo Es súper importante Si tú eres hombre Si tú eres hombre Y tú no eres un hijo De un papá espiritual Tu vida espiritual De crecer Está Está parada Está estancada Está estancada Porque Dios usa Sabemos que Cristo Tuvo que aprender La obediencia Por lo que sufrió ¿Verdad? So déjeme decirle algo Para que lo sepan ya Ser un hijo Hay que sufrir Hay que sufrir Y hay que perfeccionar El arte De ser obediente Hay que perfeccionarlo ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes cómo? Pegándote a tu papá Decirle ¿Tú sabes lo que yo le dije A este hombre A mi pastor El próximo día Lo fui a ver Tuve una reunión con él Y yo le pregunté ¿Cuándo vamos a empezar Los estudios bíblicos? ¿Verdad? Porque si yo puedo conocer La Biblia Me voy a hacer El diablo perfecto ¿Verdad? Porque ahora me voy Para la calle Empiezo a decir Versos bíblicos Todo el mundo Y dice No brother El diablo Se sabe la Biblia entera Y no hace Ni una palabra de ella Tú no necesitas palabras Tú necesitas aprender A cómo ser un hijo Entonces Lo que yo voy a hacer Por ti Y yo Vaya Puedo decir que a lo mejor Yo a lo mejor He tenido Esta privilegiada Pero yo sé que El pastor Adrián También está dispuesto Él me dijo Yo voy a abrir mi vida Para que tú la veas En la Biblia Vemos a Tomás ¿Verdad? Que él tuvo Vio la palabra Enfrente de él Caminó con Cristo Vio los milagros ¿Y qué pasó después? Él dijo Si yo no puedo tocar Yo no voy a creer Yo creo que en estos días Los hombres Y los hijos Están en ese nivel ya Hemos dado palabras Por todos lados Nadie hace nada Y nadie quiere vivir Ninguna vida No los queremos invitar A nuestras casas Para que vean Cómo tratamos A nuestras esposas Y a nuestros hijos Para que ellos puedan ver El modelo De lo que es ser un hombre Entonces Él me dijo Yo voy a abrir Mi casa A tu vida Yo voy a dejar Que tú me veas Cómo hablo a mis hijos Cómo le hablo a mi esposa Cuando estemos En un tiempo Unos tiempos difíciles Yo quiero que tú veas Cómo es que yo me comparto Cómo me comporto Porque a veces Nosotros lo que estamos Es reaccionando En inglés se dice Disparando A la sala En el aire Sin pensar Pero él me enseñó Que no El hombre primero ora Después va Y busca consejos Y va Y ve Si lo que él está viendo Es de Dios Pero cuando tienes Un papá espiritual Entonces tu responsabilidad También está sobre Sus hombros Por eso es especial Poder ser un hijo Y tener un papá Que te está ayudando En la batalla En la forma De tomar decisiones Entonces Él me dijo Ahora Yo le dije a él ese día Porque Dios me habló Porque yo he visto Que la Biblia lo dice Por todos lados Dios le va a dar Su reino a quién A sus hijos Tú sabes por qué Porque Dios tiene Una definición De un hijo ¿Cuál es? ¡Jesucristo! Cuando él nos mira a nosotros Él no nos ve a ustedes Él ve a Cristo En ustedes Esa es la respuesta Cristo viviendo En ustedes Entonces Sabemos En Proverbios 13 1 Dice El hijo sabió Aceptar La corrección Del padre Entonces Ya entendemos Que tenemos Que estar dispuestos A estar Adelante De un padre Si no hay un padre No va a haber hijos Entonces Tienes que estar dispuesto A abrir Tu vida Yo le dije a él Ese día Le dije Pastor Yo voy a hacer Lo que tú me digas Que yo haga Aunque a mí no me guste No me importa No me importa Si tú me dices Ve para la derecha Y muchas veces Y ustedes saben Y ustedes saben De humillarme Oportunidad más Pero nada más Porque tengo fe En el Cristo Que vive en ti Porque si fuera por ti Más nunca te hablar Otra vez Eso fue Cristo No mí Entonces también En el Proverbios 3 1 Vemos que dice No olvides Mis enseñanzas Hijo mío Guárdalas En tu memoria Y mis mandamientos Cuando están con tu papá Cuando están leyendo La palabra Es súper importante Que tú estés Tomando eso Y que lo aguantes En tu corazón Yo me meto El día entero Cuando yo me convertí Yo pasaba 60 horas La semana Con mi pastor Y yo mira No decía nada Nada más mirando Mirando su vida Viendo cómo él se vestía Cómo se manejaba Cómo hablaba Cómo se sentaba Y yo quería ser Igualito que él ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo leo San Juan 10.30 Dice que el padre Y yo somos uno Entonces Si el papá Y el hijo son uno Entonces como yo Y mi papá No vamos a ser uno Yo y él Tenemos que ser uno También me encantó En San Juan 8.21 Dice Porque el que me ha enviado Está conmigo Mi padre no me ha dejado solo Porque yo siempre hago Lo que él le agrada Varones Ustedes como hijos Dios lo ha llamado A traerle gozo a su papá Que su papá En los ojos De ver tu vida Tu transformación Tu familia Está restaurada La cadena De adicciones Rota Y ver la victoria Que Dios te ha dado A él le va a dar gozo Y lo vemos Porque también lo dice En En Proverbios 23-24 Dice El padre del hijo Bueno y sabio Trae razón Para estar feliz Y orgulloso Y orgulloso ¿Verdad? Sabemos que Que Dios quiere Que Dios quiere Que vean Que nuestros papás Quieren vernos A nosotros ganar Porque nosotros Dicimos que es un hombre Es un campeón ¿Por qué es un campeón? Porque Dios lo estableció Para que él gane Para que él gane Entonces También tenemos aquí Una de las cosas Que Dios me habló ¿Verdad? Es Si tú eres un hijo Vete Y busca La afirmación De tu papá Porque Cristo Lo vemos En el Mateo 3-17 Dice que Dios Lo vio Saliendo del agua Y dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo Complaciencia Lo mismo con ustedes Dios Tiene complaciencia Con todos los hombres Que están aquí Ustedes son hijos buenos Ustedes Tienen la La disposición La disposición De querer sometirse Abajo De la vida Del papá espiritual Aquí Entonces Vamos a acabar Con esto Porque me gustaría Acabar con una promesa ¿Verdad? La promesa Está en Galatas 4-7 Así que tú Ya no eres Esclavo Sino Hijo De Dios Esos son ustedes Ya no son esclavos Vinieron de esclavitud Pero la sangre De Dios Rompió la cadena Y ya ustedes No son esclavos Pero son Hijo de Dios Entonces dice Y porque ser Hijo suyo Es La voluntad De Dios Que sean También Sus herederos Dios Ha preparado Los reinos De este De este mundo Y se lo quiere dar A sus hijos Porque Dios Cuando los ve a ustedes Ve a Cristo Y sabemos Que en Cristo Nosotros vimos La fidelidad La fidelidad De Dios En Cristo Vimos que Él fue el fiel ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Un hijo fiel Toma la visión Que le dio Dios A su papá Y la va a vivir Hasta la muerte La gente me dice Oye ¿Por qué tú tienes Tanto fuego? Yo dije Porque tú sabes Que mi papá Se murió Cuando yo tenía 19 años Y yo nunca Le pude llevar Un vaso de agua Para poder decirle Gracias Mi fuego Es decirle A Dios Gracias Que me diste Una oportunidad Más De ser un hijo Para poder Sirvirle a mi papá Y ese es mi fuego Y eso es El fuego Que Dios Ha puesto En mi corazón Ok Entonces Le quiero dar La gracia Por la oportunidad Por la enseñanza De verdad Que para mí Ha sido Tremendo Poder venir acá A visitarlos A ustedes A hablarles Yo tengo Mucha pasión Con lo que es Los hijos Ustedes saben Que las pesas Es para coger Músculo ¿Verdad? Pero el desarrollo Del hijo Es en donde Está el entrenamiento Para nada más Que tú nada más Puedas ser un hombre Pero para que puedas Ser esposo Y para que puedas Ser padre Entonces Si tú estás En este lugar Yo te llamo Hoy Que ustedes Vengan para atrás Y háganse hijos Otra vez Porque hasta mi pastor Que es el que está Delante de la hora Que tenemos ahora Él es un hijo A su papá espiritual Aquí Entonces Todos tenemos Que tener Esa Esa contabilidad Y es saludable Poder saber Que tú no estás solo El diablo El diablo Le encanta Poner al hombre solo Pero el diablo No te tiene que tener solo Tú puedes tener un papá Que te puede ayudar Con tus decisiones Te puede ayudar Con tus finanzas Y puedes ser tu campeón Para tu vida Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!